Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, en el día de hoy vamos a hablar de los beneficios del agua para nuestra salud. El agua es esencial para mantener el cuerpo hidratado, el corazón y una mente sana. El 70% de la composición de nuestro cuerpo es agua, elemento indispensable para mantener sano nuestro cuerpo. Además de limpiar el organismo y eliminar las toxinas, es un eficaz vehículo para transportar las vitaminas y sales minerales que necesitan nuestras células. Nos evita el dolor de cabeza y la migraña. En la mayoría de los casos la razón principal de nuestros dolores de cabeza y migraña es la deshidratación, no tomamos la suficiente agua. También nos ayuda a aliviar la fatiga. El agua es utilizada por el cuerpo para eliminar las toxinas y productos de desecho que este no necesita. Cuando hay menos agua en el cuerpo, el corazón tiene que trabajar más para bombear la sangre oxigenada a todas las células y otros órganos principales y eso nos puede causar fatiga. Nos va a ayudar en la digestión y evitar el estreñimiento. Cuando bebemos suficiente agua se aumenta la tasa del metabolismo, es decir, que los alimentos que nosotros consumimos se descomponen apropiadamente. Esto nos ayuda a que el sistema digestivo funcione correctamente previniendo el estreñimiento. El agua nos ayuda a mantener la belleza de la piel. El agua ayuda a recomponer los tejidos de la piel, así como a hidratarla y aumentar su elasticidad. Cuando el cuerpo recibe suficiente agua, la piel estará bien hidratada. También ayuda a la piel con las cicatrices, acné, arrugas y otros síntomas de envejecimiento. Déjame en los comentarios cuántos vasos de agua tomas al día. Nos regula la temperatura en el cuerpo. Las propiedades térmicas que tiene el agua y su capacidad para liberar el calor del cuerpo, cuando el sudor se evapora de la superficie de la piel, son de gran ayuda en el mantenimiento de la temperatura corporal durante todo el día. Una temperatura corporal bien regulada nos hará sentir con más energía y mantener los músculos y articulaciones lubricadas, evitando que tengamos calambre. Reduce el riesgo de cáncer. Algunos estudios indican que el consumo del agua también reduce el riesgo de cáncer de vejiga y colon. El agua destruye los agentes causantes del cáncer, reduciendo el riesgo de diferentes tipos del mismo. También nos mejora el sistema inmunológico. Cuando el cuerpo recibe la cantidad adecuada de agua, mejora el sistema inmunológico. Así, éste puede luchar contra enfermedades como la gripe, cálculos renales y ataques cardíacos. También será de gran ayuda para hacer frente a problemas de salud como el reumatismo, la artritis, entre otros. Mantenerse activo con una alimentación saludable y bebiendo 2 litros de agua o 5 vasos diarios. Si te propones estos cambios saludables en tu rutina, te ayudará a reducir el riesgo de sufrir enfermedades del corazón y diabetes. Cuando tenemos mal aliento, es una clara señal de que el cuerpo necesita más agua. La saliva ayuda a tu boca a liberarse de bacterias y mantener la lengua hidratada. Por esto, cada vez que tengamos mal aliento, lo primero que debemos hacer es beber mucha agua. Nos ayuda a perder peso. El agua ayuda a eliminar los subproductos de grasa. Cuando bebemos agua, el estómago se llena, haciéndonos perder un poco el apetito. El agua no contiene calorías, grasas, carbohidratos ni azúcar. Y es un gran reemplazo de las bebidas con alto contenido calórico. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Que si no te has suscrito, puedes que te suscribas. Es totalmente gratis. Y recuerda dejarme en los comentarios cuántos vasos de agua te bebes en el día. Bye bye. Hasta la próxima. Chau.